El hombre se forja de acuerdo a las circunstancias que le rodean y extrae de ese contexto todo cuanto puede aprovechar durante el transcurso de su vida. Hablar de Domingo Carrasquell certifica esta premisa, pues todo cuanto pudo lograr en una vida honrada y exitosa se corresponde con sus orígenes netamente meisboleros y ampliamente respetados. El tiro a Primera y los Cardenales de Lara acaban de obtener el primer título en su historia. Los Cardenales de Lara son los campeones de la Unión Europea. De verdad mi papá significó mucho para Barguicimiento, para el Estado de Lara, para el béisbol larense, para el Cardenales de Lara y de verdad muy orgulloso de ser hijo, llevar el zapillo Carrasquell y bueno, de ser hijo de una persona que aún no estando mantiene su legado más vivo que nunca. Y me decía, mira, yo quiero que tú seas así en este sentido, de que hay que trabajar fuerte. Cuando te digan una hora, esa es la hora, no creas que tú eres mejor que los demás. Hay que trabajar fuerte todos los días porque tu oficina es el trabajo. Verlo a él, como trabajaba con los peloteros, como hablaba, cuando llegaba un pelotero que venía de las grandes ligas, el respeto que sentían hacia el señor Domingo Carrasquell, lo trataban de padre, le pedían la bendición. Domingo era el señor serio, yo lo respetaba mucho, yo lo vivía como mi papá, papá, de verdad. No era mi papá de sangre, pero era mi papá, entiendes, yo sentía que él me tenía mucho aprecio y que me quería ayudar. Y era el respeto, el respeto de la disciplina que tenía el Domingo. A él lo llenaba de estar ahí, caminar por ese estadio, ver toda su, y estar pendiente de los técnicos, los que hacían, los que hacen los niños, o sea, esa era su verdadera pasión, crear ciudadanos, más que atletas, ciudadanos. Yo estaba jugando con un equipo y cuando nos paramos a meter camino a comer, a algo así, el recogibate, porque hay que cuidar el cuarto, yo lo veo que él no está comiendo. Y yo le digo, mira, vale, ¿qué pasa que tú no estás comiendo? Ay, que yo no tengo dinero. Yo le digo, pero ¿cómo no vas a tener dinero? Y no te dieron el viástico. No, a nosotros no nos dan viáticos. Yo le digo, oye, pero tú eres igual una persona humana, igual que yo, igual que todos los que estamos aquí. Sí, pero a mí no me corresponde. Entonces yo reclamé. Claro, al jefe del equipo no le gustó que yo reclamara. Pero yo llevé esa cosa a la asociación de peloteros, con Dionisio Acosta. Y entonces nosotros lo metimos a ellos, a los recogibates, a los masajistas, a todos, que tenían que darle las mismas condiciones de nosotros. Caraqueño, del año 1937, menor de tres hermanos, Domingo tuvo el privilegio de respirar béisbol desde que dio sus primeros pasos y tener como segundo hogar los estadios de béisbol de su ciudad natal. Su tío, Alejandro, fue el primer venezolano en llegar a las grandes ligas. Su hermano mayor, Alfonso, fue el cuarto venezolano en llegar al Big Show. Por su parte, Martín, seis años mayor, pudo participar en diez temporadas del béisbol venezolano. Para más señas, su primo Manuel, nacido también en el 37, vio acción en el béisbol profesional con varias franquicias. Pero cada vez que nos reuníamos, cada vez que mi tío iba a Caracas, y bueno, había mucha comunicación y había un respeto tremendo. Ahí uno tenía que estar nada más observando, escuchando la conversación entre ellos, las anécdotas, como te digo, de mi tío Alfonso allí en Estados Unidos. Los amigos eran muy familiares. Mi tío Alfonso y mi tío Domingo eran personajes que siempre fueron del hecho de unir a la familia, de reunir a la familia. Y había diferencias. Por ejemplo, mi tío Alfonso era un poco más, ¿cómo decirte? Un poco más risueño, por decirlo, y más bromista. Pues de repente, ¡eh, bah! Y mi papá era un poco más serio. Mi papá no era así, que te iba a llegar, ¡ah! con esas bromas que tenías mi tío Alfonso. No, mi papá era un poco más serio. Era el estilo parecido al de su tío, que era mi tío Alejandro. Eso sí, nosotros siempre pensamos, aunque no lo conocimos, por todas las cosas que nos han dicho del tío Alejandro, igualito a mi papá. Su manera de ser eso, que inspira cierto respeto y cierto temor a muchas personas. Mi tío Martín era como una mezcla de mi tío Alfonso y de mi papá. Un poco más bohemio, él sí era un poco más bohemio, un poco más tranquilo. Para ellos era algo muy, muy, muy celebrado el hecho de que estuvieran juntos. En una oportunidad estuvieron aquí los tres, aquí en la casa. Y era algo igual que cuando mi papá iba para Caracas. Había mucha unión, mucha unión como hermano. Oficialmente fue la 48, 49. Cuando mi tío Alejandro y mi hermano Alfonso, hablaron con el administrador que era Juan Batista, del cervecería Caracas. Y empecé como un recogebates. Hoy en día se dice, voy. El niño recogebates, como era de esperar, se hizo pelotero profesional. Y debutó en la temporada 1955-1956 con el equipo de Caracas, que ya no era llamado el cervecería, sino Leones. Allí no solo compartió Clubhouse con su hermano Alfonso y su primo Manuel Carrasquel, sino con ídolos de su infancia, como Luis Mono Zuluaga y José Carrao Bracho. Domingo Carrasquel recuerda no solo la pasión y entrega con que se jugaba, sino las muchas limitaciones que le tocó vivir. A veces lo metían a uno en una pensión y a las estrellas, como decíamos antes. Antes le decíamos las estrellas. Hoy en día dicen como que es caballo, ¿no? Hoy en día dicen los caballos. Antes eran las estrellas. Entonces los que son rayados, que éramos unos, nosotros, nos metían una pensión y aquellos se iban para los mejores hoteles. Nos mandaban a nosotros en carro. Cuando comenzamos a ir en avión, nos mandaban a nosotros en el autobús y las estrellas se iban en avión. Cuando mi tío Domingo llegaba a Caracas con Cardenales, yo era uno de los que me iba al estadio o me iba para San José y le decía, tío, yo quiero ir al juego hoy. Sí, ¿cómo no? Bueno, te espero allá o vente temprano y te vas en el autobús con el equipo del hotel al estadio. Luego de jugar hasta el 67 en equipos tradicionales como el Caracas, Pampero y Magallanes, Domingo Carrasquel llega al Cardenales, llenando de altas expectativas a la afición blarense, que tenía en cuenta sus cualidades de pelotero aguerrido y rendidor. Acompañó a la divisa roja durante cuatro campañas, hasta que tomó la decisión de retirarse como jugador en 1971 y dedicar más tiempo a sus familiares. Pero mi papá fue una persona en la casa, era muy familiar, muy dado con sus hijos, con su esposa, mamá, Belky Carrasquel, de verdad era una persona sumamente cariñosa, nos ha acompañado para todos lados. O sea, era el papá que muchos de repente a lo mejor lo catalogan como el estricto, pero de verdad fue un excelente padre. Sí nos inculcó muchos valores, como te lo digo, el respeto prácticamente era la palabra fundamental para él. Mi papá muy disciplinada, tanto fuera como aquí. Aquí nosotros teníamos con él una disciplina innata, pues, eso sí. Muy cariñoso, lleno de muchos buenos sentimientos. Cuando yo empecé a trabajar en Cardenales en los años 74, 73, 74, este, bueno, como era de esperar, yo a lo mejor tenía otras expectativas, quedé muy de último y muy atrás, o sea, que veníamos con muchas frustraciones acumuladas. Y el gran equipo de los años 80 y siempre aquí ha sido el Caracas. Entonces nosotros decíamos, bueno, no podemos, aunque tengamos todo eso por detrás, las buenas relaciones que tengamos en el norte, mientras no tengamos una base, creo ya sólida, no vamos a hacer un equipo número uno de la liga y exitoso. Entonces tomamos esa decisión que fue cuando traímos a Epi, cuando le dimos esa responsabilidad a Domingo como gerente deportivo, a que la asumiera con todo su, con todo lo que significaba. Y bueno, y los pocos recursos que teníamos en esa época, los dedicamos a eso fundamentalmente. Una de las cosas buenas que tuvo mi tío Domingo fue que mi tío Domingo a todos los peloteros lo trataba por igual. Él no tenía esa preferencia de que los que no juegan regular son, no los voy a tomar en cuenta. De hecho, mi tío implementó un sistema, que yo creo que eso le dio muchos resultados, que cuando se viajaba, los peloteros que no jugaban, él los traía a practicar en la mañana, antes de salir de viaje. Por ejemplo, íbamos para Maracay, íbamos para Valencia, para Caracas, y el autobús salía a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, él tenía 6, 8 peloteros de los que no jugaban, bateando. En la noche cuando llegaban a jugar, esos peloteros ya habían agarrado 20, 25 turnos en la mañana, o sea, no estaban fuera de forma. Domingo Carrasquero, quien traía la experiencia de ser gerente deportivo de Cardenales, durante más de dos décadas, recibió la oportunidad de dirigir al equipo en la temporada 1989-1990. Los pájaros rojos aún no habían podido alzarse con un cetro campeonel, a pesar de ya haber visto acción en cinco series finales. De esas cinco series finales, los leones del Caracas le habían derrotado en tres, y a pesar de haber contado con muy buenos pilotos, la suerte no sonreía a los crepusculares. En la 89-90, el equipo tuvo las herramientas para ganar. En primera instancia, consiguió en el mercado los servicios de Omar Bencomo, Giovanni Carrara, Astruval Estrada, y Andrés Espinoza, quienes serían piezas claves en la actuación del elenco. Carrasquilla imprimió un estilo agresivo y combativo al equipo. Luis Ojo ganó su primer título de bateo. Estrada se convirtió en el primer jugador del patio con 40 empujadas, y Robert Pérez fue designado novato del año. Luis Aponte se volvió un gigante en la lomita, ganando seis y salvando el nueve, mientras que Antonio Castillo tomaba lugar protagonista y dejó marca de siete victorias y tres derrotas, sumando 61 ponches. Cardenales logró el pase a la final, y luego de empatar la Serie A-3, en el juego decisivo realizado en Marquecimiento, un honrón de Antonio Armas, sentenció a favor de los visitantes. Las esperanzas aladas volvían a desvanecer. Yo me acuerdo ese día que él se fue de aquí, tenso, entre comillas, lleno de mucha fortaleza, pero muy, muy preocupado, porque sabía que el picheo no estaba bien, porque sabía que, concha, le vamos a entregar todo. Entonces, todas esas cosas, pues fue muy fuerte, ¿oíste? Justamente nos había eliminado el Caracas en la final, siendo Domingo Carrasquilla el de manager. Y me recuerdo que, que, bueno, que después de ese juego donde nos eliminaron, este, bueno, Domingo Carrasquilla y yo casi, bueno, casi llorando será, o muy afectados, por lo menos, en el clujado él y yo sentados, después que, bueno, que había pasado un buen tiempo, y que prácticamente que estábamos él y yo solos ahí, con la cabeza baja y la frustración de no poder haber ganado, de no haber podido ganar, a pesar de que tuvimos tan cerca en siete juegos ahí contra el Caracas, y al final nos ganaron. Yo me recuerdo que Domingo me dijo, bueno, Humberto, para ganarle a esta gente hay que trabajar desde ya, así que vamos a empezar a trabajar desde ahorita, y tenemos que involucrar a todo el mundo. El equipo quedó, el equipo quedó enfocado, el equipo quedó alimentado, de que sí podíamos, sí podíamos lograr un campeonato. Y cuando terminó este juego que perdimos aquí, pues nos reunimos todo el equipo, y creo que los peloteros, a pesar de que llorábamos de esa derrota, pues sentimos que podíamos un próximo año ser mejores. 25 temporadas tuvo que esperar Cardenales, para alzar su primer título campeonil, de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Parecía que la temporada 90-91, había comenzado al día siguiente, de finalizar a los 89 y 90, si tomamos en cuenta, la entrega con que jugaba la tropa, de Domingo Carrasquero, quien fue capaz de mantener a su equipo, altamente motivado. En esencia, el Cardenales de esa zafra, era el mismo del anterior, y pudo contar con actuaciones importantes, de Mike Dingling, Luis Ojo, y Alexis Infantes. El equipo fue el líder, en la tabla de la ronda regular, obteniendo 37 triunfos, por 23 reveses. En la semifinal, Cardenales ganó 12, y perdió 8, al igual que el Caracas. Se repetía la historia, pero esta vez, Cardenales contaba, con el favoritismo. Cada vez que jugábamos con Caracas, eran juegos, que se jugaba, con mucha intensidad. Y bueno, y gracias a Dios, se nos dio la, 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 la buena circunstancia, de que, de que, como dices tú, pues nuestra Némesis, fue, fue, fue nuestro, nuestro rival, y pudimos ganarle. Domingo le decía, cualquier cosa que ocurra, ustedes inmediatamente, tienen que reaccionar. Aquel dominio, que tenía el Caracas, un dominio, que tenía, mucho de mental, mucho de influencia, mucho de, de su gestión, sobre Cardenales, Domingo decidió, terminar con eso. Un par de días antes, mi tío Domingo, los invita a su casa, a cenar. Y en, y en la cena, le dice eso. Mira, hay gente del Caracas, que está hablando mal de ustedes. Está diciendo que, no, no tienen, eh, eh, no tienen argumentos para ganar, que son unos tipos, sobre todo los de color, son unos negros, bueno, que no tienen derecho, a estar en la casa. Una cantidad de cosas que, eso hizo, enardecer a los, a los importados, y recuerdo que decían, Derek Bell, era uno que decía, ¿verdad Domingo? ¿verdad Domingo? Sí, sí, hay que ganarle. Eh, recuerdo el del COA de tercera, Joe Cano, fue otro de los que participó, en esa, en esa tángana. La noche anterior, al último juego, vino para acá, sin, sin ser invitado, vino el pitcher, Vance, con Derek Bell, y llegaron de sorpresa, aquí. Y, te digo que eran como, las siete de la noche. Y mi papá, ¿qué hacen aquí? Venimos a decirte, que vamos a ser campeones mañana. Este, Willy Van tenía que irse el día domingo, Willy Van se quedó, le dije, no, Willy Van, tú no tienes permiso, Humberto Ropeza, también se lo dijo, no, yo busco el permiso por mis propios medios. Cuando salimos al terreno, había una mentalidad bastante, tranquila, pero positiva. y cuando hicimos la primera carrera, en el primer inning, este, nadie se imaginó, nadie, no me va a decir que nadie, aquí en el estadio, con esta carrera, nadie se imaginó que, que el score iba a ser un a cero, pero hubo una jugada muy interesante, hubo una jugada, cuando Madro Izquierd estaba corriendo en segunda, y este Sánchez tocó la bola, el resto de ellos, tocó la bola, entonces, agarró y tiró a tercera, miren, sinceramente, Alice de Infancia se fue a hoy, y sacamos el ajo, a Omar Izquierd, yo le dije, hace eso, esa es la jugada del juego, ahora es que falta juego, domingo sí, pero, si llegamos a un final así, la jugada del juego fue, ese a un tercera base, y así fue pasando la cosa, Willy Van pichó seis sin, ese quería seguir, bueno, todos los piches quieren seguir pichando, no hay ningún piche que tú llegan, monticos, le diga, mira, no, no, ya me otro bateador más, y el no, yo tenía todo programado, eso sí, yo salí programado en mi juego, yo dije, va a abrir Willy Van, si me pichas, seis sin, ojalá, lo saco, traigo a Weniski, eso sí, si en el octavo inning, estoy ganando por una carrera, o estamos ganando por una carrera, traigo a Mike Tindy, para que me piche dos sin, con mi señor, a ver que yo hice como cinco line, yo hice como cinco line, y hacía primer bateador, hasta que definitivamente salimos, pero ya yo tenía programado el picheo, bueno, cuando Willy Van salió, vino Weniski, lanzó el séptimo inning, hizo ocho lanzamientos nada más, los coates de picheo me dijeron, no, dé al otro inning, y le dijeron no, los coates de picheo, no, Domingo, nada más hizo ocho lanzamientos, no, 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 yo tengo mis cosas programadas, yo tengo una programación, y nadie me va a sacar de ahí, porque al final de cuentas, cuando el equipo pierde, pierde el manager, no pierden los coates, no pierden los técnicos, no pierden los peloteros, no pierden ustedes, pierde el manager, y no, me la juego, y traje a Martinley, en el octavo, y bueno, no fue fácil, y el noveno inning, él puso al bateador en tres bolas sin extra, y después lo dominó, bueno, y Antonio Alma lo ponchó, y vino Azúcar, que el destino de la vida, lo hace, gracias a Dios, que Azúcar fue ese bateador, y dio ese rolling a segunda, que tú lo filiaste, que tú lo filiaste, que todos lo filiamos, todos lo agarramos, y cuando lo lanzamos para primera, todos lo lanzamos, y cuando lo agarramos, todo el mundo agarró esa pelota, y Azúcar fue el último de ese juego. El lanzamiento, va un rolling por segunda, Soho la tiene, el tiro a primera, y los cardenales de nada, acaban de obtener el primer título en su historia, los cardenales de Nara, son los cantaleones de Venezuela, en el Roberto Alberto. Eso no se olvida, y el score fue 1 a 0, pasarán 50 años, y cuando te pregunten a ti, mira, y cómo fue el primer juego del campeonato que ganó Cardenales, cómo quedó el score, 6 a 4, 7 a 6, no señor, 1 a 0. Fueron 25 años, para obtener ese título, el equipo, porque los Tigres de Aragua y los Cardenales de Nara nacieron juntos, en la misma temporada, fueron la primera, esa expansión que se hizo, y los Tigres de Aragua llegaron al título, a la séptima temporada, Cardenales de Nara tuvo que esperar 25 años, 25 temporadas, para poder optar a ese título. Ese era su secreto, la pasión por lo que hacía, eso lo llevó a ser disciplinado, a entregarse totalmente a eso, y te lo digo porque mi papá se entregó al béisbol, pues. Mi papá fue un ícono, de verdad, donde llegaba, todo el mundo le tenía, pero era impresionante el cariño que le tenía, de verdad que eso se lo ganó él, con su manera de ser, con su entrega, y de verdad, hoy en día me siento sumamente orgulloso. Yo lo que soy, todo, todo, se lo debo al béisbol. Yo no le he dado nada al béisbol, el béisbol me ha dado nada. Gracias.